Hola, ¿qué tal? Hoy se va a firmar el plan que garantiza el futuro de Siro en Castilla y León. Esta tarde va a tener lugar en Madrid un acto para rubricar el acuerdo que ha sido respaldado por la mayoría de los trabajadores. El 90% votó a favor en las asambleas celebradas este fin de semana. A esa firma asistirán todas las partes, el comité de empresa, los inversores, los alcaldes de las localidades afectadas, gobierno, junta y también el presidente y fundador de Siro. Un acuerdo que permite que la actividad continúe en las cuatro plantas que el grupo empresarial tiene en la comunidad y que da estabilidad a las 1.700 familias que dependen de él. La cita es a las 6 de la tarde, como les estamos contando en Madrid, y hasta ahora, en unos minutos, parten hacia ese encuentro los representantes de los trabajadores. Así que nos vamos a ir hasta venta de baños en Palencia. Allí está nuestro compañero Álvaro Lantada. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El autobús preparado, en este autobús que está justo a mi lado, van a montar en cuestión de muy pocos minutos los 30 representantes de los comités de empresa de las fábricas de venta de baño, con el ánimo de firmar el acuerdo que ayer se refrendó en las asambleas, como muy bien contabais, con mayoría absoluta, con una mayoría bastante destacada. El futuro de las fábricas de Siro en Castilla y León pendía de un hilo. En estos momentos parece que la situación está mucho más atada, aunque queda la rúbrica, esta misma tarde a las 6, como contabais, una rúbrica y cerrar algunos flecos que los trabajadores todavía quieren que se mejoren. Hablamos con Marimar Rodríguez. Ella es la presidenta del Comité de Empresas de la fábrica de galletas de Siro, aquí en venta de baños. Nosotros, Marimar, pese a las dudas iniciales, porque en las actas faltaban algunos compromisos relativos al mantenimiento del empleo durante estos dos próximos años, finalmente decidís asistir a la reunión y esperáis que todo se desarrolle con normalidad. Eso es, esperamos asistir a la reunión, que todo se desarrolle con normalidad y que esos puntos o esos flecos que quedan ahí un poco pendientes nos los aclaren una vez que estemos allí. Marimar, la fábrica de galletas, que en principio tenía un interrogante con respecto a su futuro, los fondos se comprometen a mantenerla durante los dos próximos años y buscarle alternativas de inversión que puedan darle una estabilidad a largo plazo. ¿Ese es el compromiso que habéis adquirido y el que queréis firmar esta tarde en Madrid? Eso es, es el compromiso que hemos adquirido, es lo que queremos firmar en Madrid y confiamos que se lleve a cabo. Es decir, que vamos con toda la confianza de que alguien pueda invertir en esta planta y tengamos también futuro. Compromisos de inversión y mejora de las instalaciones, actualización de las máquinas para que se pueda seguir trabajando. Eso es, esa es nuestra pretensión y esperamos que entre todos que se han comprometido lo lleven a cabo. Marimar, que haya muchísima suerte en esta reunión de esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Queremos ofrecerles algún testimonio más. Vamos a hablar a continuación con Samuel Tellez, es el representante, el delegado sindical de UGT, en otra de las fábricas de venta de baños. Hablamos con Samuel. Samuel, vais a esta reunión con el ánimo de firmar ese plan de competitividad que os han presentado los fondos con algunas mejoras con respecto a lo firmado inicialmente. En lo salarial, Samuel, en lo que os afecta directamente a vuestras nóminas, ¿cuáles son los compromisos que han adquirido los fondos y la empresa para seguir adelante? Pues queda una cosilla de pulir que hay que limarlo antes de llegar a cualquier acuerdo, salarialmente nos afecta entre un 6% y un 2% económicamente y el incremento que tampoco nos llega a afectar de todo, porque en el centro especial de empleo no pueden aumentar las 16 horas de trabajo, entonces a ver si pulimos un poco todo eso. ¿Son sacrificios que habéis tenido que asumir? Hombre, tú date cuenta que somos cerca de 300 y pico trabajadores, que hay que sacar esto adelante porque son muchas familias las que dependen de todo esto. Y vuelvo a repetir que como centro especial de empleo hay cosas que no nos toca y sería una parte menos que tendremos que asumir, evidentemente. Samuel, asumís también 16 horas de carga laboral más anuales, ¿no? Esa recuperación del poder adquisitivo a partir del año 2025 y sobre todo intentar mantener la paz social durante estos tres próximos años. Sí, bueno, hemos pasado de una congelación salarial a un paso por objetivos que puede ser asumible y alcanzable, cosa que antes no lo era, y básicamente es eso, las 16 horas que solo afectaría al centro del Espinal, repito, que el centro especial de empleo no incluye. Samuel, esta tarde firmáis el acuerdo y supongo que esperáis también detalles acerca de la inversión que van a hacer los fondos y el ministerio para garantizar la competitividad de las plantas en venta de baños. ¿Qué sabéis de todo esto? Bueno, el otro día la ministra nos comentó, Reyes, Maroto, que van a hacer un seguimiento del proceso que tenemos que hacer y el riesgo de que, oye, es que hay que echar esto para adelante, que no es que no hay otra opción, era esto o completamente el cierre. Entonces, bueno, hay que asumir ciertas cosas, hay que hacer un seguimiento, esto no acaba hoy, tenemos que seguir luchando, no es... es que hay que seguir luchando, es que esto es una paz social, entre comillas, que tampoco vamos a perder más derechos de los que tenemos, evidentemente. Sí. Samuel Tellez, delegado sindical de UGT, la planta del Espinar en venta de baños. Estamos escuchando ya el llamamiento del conductor del autobús que os va a desplazar en estos momentos, a partir de ahora a Madrid, así que no robamos más tiempo. Muchísima suerte esta tarde y estaremos muy pendientes de lo que ocurra, Samuel. Vale, pues muchas gracias y ojalá la reunión sea corta y no se alargue demasiado. Ojalá que sí. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues como podéis comprobar en estos momentos, los representantes del Comité de Empresa de las Factorías de Venta de Baños suben este autobús con destino Madrid al Ministerio de Industria, donde esta tarde se va a refrendar ese plan de competitividad que durante el fin de semana aprobaron por mayoría las plantillas que Siro tiene en Castilla y León. Esperan también recibir noticias acerca de las inversiones que van a hacer los fondos durante los próximos años. Es fundamental garantizar la competitividad de todas estas plantas para dar a Siro, Castilla y León futuro. De momento parece que algunas incógnitas se han resuelto. El futuro está mucho más claro, con muchísimos menos nubarrones, Pilar, pero aún, como escuchabais, hay algunos flecos que limar y algunos aspectos que cerrar antes de que este conflicto se resuelva de forma definitiva. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esa última hora desde la localidad palentina de Venta de Baños. Eso, esperemos que con esa rúbrica, con esa firma de ese acuerdo, bueno, pues se dé estabilidad a los empleos y el futuro, bueno, pues sea mejor de lo que estaba previsto en un principio. Vamos a incorporar en este momento en nuestro programa al abogado laboralista Guillermo López. Muy buenas, Guillermo, que ya le hemos tenido en otras ocasiones. Guillermo, está claro que, bueno, al final este conflicto se ha resuelto por la vía de la negociación. Es verdad que en procesos de este tipo todas las partes tienen que ceder, pero me imagino que es la mejor de las soluciones con respecto a otras cuestiones que se estaban planteando y que se habían puesto sobre la mesa. Como abogado laboralista me imagino que apuesta siempre por la negociación. Sí, efectivamente, negociar siempre es un mejor arreglo que cualquier otra decisión que sea unilateral. En este caso parece ser que las condiciones que se han negociado eran mejores que las que se habían ofrecido inicialmente. Por lo tanto, pues es una victoria en ese sentido. Y me imagino que también que entren en intervención las instituciones, pues eso ayuda a que el conflicto se resuelva antes, ¿no? Así es. La intervención institucional, tanto comunitaria, autonómica, como a nivel de la administración general o del gobierno en este caso, pues siempre supone una garantía para cualquiera, en este caso, otras empresas que van a realizar una serie de inversiones. Por lo tanto, si estás respaldado por la administración, siempre es una garantía. Sí, siempre es una garantía. Claro, la alternativa era el concurso de acreedores, luego hablamos de ello, Guillermo, pero desde luego no era una solución la mejor, por decirlo, ¿no? No era la mejor. Eso es. Bueno, pues luego hablamos de ello. Vamos primero a recordar cómo llegaba el acuerdo este fin de semana, Ana, en esas asambleas de trabajadores que se han celebrado el sábado, concretamente. Pilar, por mayoría absoluta se ha aprobado el plan inversor de Siro, necesario para seguir con la actividad y evitar el cierre. El 90% de los trabajadores, 9 de cada 10 de los que decidían este fin de semana, han votado a favor. Era la última de las bazas posibles porque la alternativa, como decías, era el concurso de acreedores. En las asambleas previas a los referendums estuvo la ministra de Industria que decía esto. Estamos hablando del futuro, de que esto no es solo parar una hemorragia. Esto no va solo de que tenemos que contener la viabilidad de la empresa, que hoy, como sabéis, no tiene tesorería. Los trabajadores en mayo no cobraron sus salarios y si no conseguimos sacar adelante este proyecto, lamentablemente, estamos a las puertas de un concurso y eso hay que evitarlo. Reyes Maroto anunciaba mejoras respecto a la anterior propuesta de la empresa. Mejoras que contemplan, entre otras cosas, por ejemplo, la recuperación del poder adquisitivo para hacer frente a cuatro años de congelación salarial. Una política de bajas incentivadas. Una mejora del plan industrial por valor de 100 millones de euros. Y una partida de 130 millones de euros para proveedores y también para pagar esas nóminas atrasadas. Gracias, Ana. Pues en este punto vamos a saludar también a otro de los protagonistas. Se llama Alfredo Alonso, es el presidente del Comité de Empresa de Aguilar. Y como van a ver ustedes ahora mismo, bueno, pues está en un autocar que le lleva también a esa reunión que se va a celebrar esta tarde en Madrid. Así que, Alfredo, muchísimas gracias por el esfuerzo de atendernos a Castilla y León día a día. No podemos escucharle. Bueno, pues ahora vamos a intentar retomar el sonido y que se nos oiga, vamos, que se le oiga a él. Que es, bueno, pues quien tiene que contarnos también, pues cómo lo han visto en esa planta de Siro, en Aguilar de Campo. Así que, mientras arreglamos ese problema, que yo creo que ya está arreglado. Adolfo, Alfredo, perdón, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ahora te oímos perfectamente. Alfredo, bueno, pues primero felicitaros por ese acuerdo al que se ha llegado, que da estabilidad a las plantas de Siro en Castilla y León. De todos los puntos que conlleva ese acuerdo a tu juicio, ¿cuál es el que, bueno, puede ser mejor o más beneficioso para los trabajadores? Un punto o varios puntos, no sé. Con respecto a la primera propuesta que os pasó la empresa y esos fondos, ¿cuál es lo que tú valoras más? Lo que hemos valorado siempre desde el Comité de Empresas de Aguilar ha sido la garantía de empleo del 100%. Para nosotros eso ha sido siempre fundamental y una pieza clave en la resolución del acuerdo. Sin esto nada tenía sentido. Nosotros estábamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero el sacrificio tenía que ir acompañado de una garantía total de empleo, que es para lo que nos embarcamos en esto. En Aguilar, ustedes a la primera propuesta votaron que sí, votaron que lo respaldaban, pero no en venta de baños y en toro. ¿A qué se debía esa diferencia de criterios? ¿Por qué en la planta de Aguilar sí y en las otras no? Bueno, entendemos que tal como estaba diseñado el acuerdo y habiendo llevado nosotros un poco el peso de la negociación, entendíamos que teníamos más facilidad para probarle que otras plantas. Y bueno, pues se pusieron a trabajar sus respectivos comités y de ahí el acuerdo ha mejorado. Durante este tiempo, durante estas dos semanas, sobre todo cuando estallaba el conflicto a nivel público, bueno, pues han ido conociendo detalles de la situación de la empresa. Y me consta que no sabían del todo, bueno, pues en qué situación estaba económicamente, o sea, que la situación era más grave de lo que ustedes pensaban, ¿no? Sí, bueno, he de decir que nosotros sí teníamos información de la situación real de la empresa y por eso decidimos apostar desde el principio, pues, por mantener los puestos de trabajo, aunque le tocase hacer un esfuerzo. Pero sí es verdad que la mediación del ministerio, pues, ha permitido conocer ciertos aspectos que no teníamos claros y que, cuando menos, estaban dudosos. Porque han conocido así también cuánto había de pérdidas el año pasado, cuánto había perdido Siro, también la deuda que tiene acumulada. Ustedes ya vivieron en Aguilar, pues, una crisis empresarial que afectó a todo el municipio, precisamente, me estoy refiriendo al caso de Fontaneda, que precisamente Siro se hizo cargo de, bueno, pues, de los trabajadores. Me imagino que en la localidad palentina sobrevolaba de nuevo, pues, el fantasma de otra crisis semejante, ¿no? ¿Cómo han vivido, bueno, pues, ya no solo los trabajadores, sino la localidad? ¿Cómo ha vivido estas dos semanas de angustia? Sí, por desgracia, hace 20 años nos tocó otra vez poner la cara y sacar la lucha sindical y sacar el esfuerzo de un pueblo, pues, por mantener los puestos de trabajo. Estas dos semanas, pues, se nos acercaba gente que había vivido el anterior proceso diciéndonos que se parecía mucho, nos daba mucho ánimo, mucha fuerza y, bueno, pues, también esto ha pesado mucho a la hora de ser los primeros y ser la punta de lanza para sacar la cuerda adelante. Teníamos en la mente el conflicto anterior y teníamos en la mente lo que no podía volver a pasar. No podía volver a pasar enfrentarnos a un cierre y a una incertidumbre que hubo durante ocho meses. Claro. Me imagino que se les habrán hecho largas estas dos semanas, pero por fin estamos hablando de la firma de ese acuerdo. Bueno, pues, que no se ha enquistado, afortunadamente, en el tiempo, que solo han sido dos semanas. ¿A qué lo achaca usted que haya salido adelante a las renuncias de los trabajadores? ¿A que, bueno, pues, han sabido renunciar a ciertas cosas para sacar adelante el acuerdo? ¿A que, bueno, pues, los fondos también han ofrecido una mejora en su plan inicial? Para, bajo mi punto de vista, la responsabilidad de que esto haya salido adelante es del 100% tanto de los comités de empresa como de los trabajadores. No olvidemos que el esfuerzo es importante y que han sido ellos en primera persona los que han refrendado el acuerdo y entre todos los que vamos a asumir, pues, lo que supone, por ejemplo, como decía el compañero, trabajar 16 horas más, perder poder adquisitivo, pero, bueno, hemos puesto por delante el empleo, el sentido común y, bueno, el 100% de la responsabilidad de que esto haya salido adelante es de los trabajadores, sin duda. La verdad es que han sido días frenéticos en estas últimas semanas para los trabajadores de Siro. Vamos a recordar cómo se han sucedido los hechos hasta llegar hasta el momento en el que estamos ahora, Ana. Sí, Pilar, dos semanas especialmente intensas, muy duras para los trabajadores que han visto pender de un hilo su futuro laboral. Esto es lo que ha sucedido en estos días. El pasado 30 de mayo, el gigante galletero anuncia el cierre de sus plantas, una de sus plantas, la de venta de baños en Palencia. Cuatro días después de ese anuncio, la empresa para la producción de todas sus factorías, porque no se llega a un acuerdo con los trabajadores. Así que los dos fondos de inversión que se iban a hacer con el control de la empresa se retiran y justamente ahí es cuando más se tensa la cuerda. El pasado jueves nuestras cámaras grababan este momento. Es la alcaldesa de Aguilar de Campo, uno de los municipios afectados, diciéndoles a los trabajadores que el ministerio los estaba utilizando, porque ese día en el que todos los afectados estaban convocados a una reunión con la Junta, a los representantes sindicales les llega la información de que en Madrid el ministerio les espera con un grupo inversor para presentarles una nueva oferta. Y claro, los trabajadores no saben si quedarse a la reunión con la Junta o marcharse. Finalmente pasa esto. Hablamos con la Junta de Castilla y León y cuando acabe la reunión nos vamos a Madrid a hablar con el ministerio. Una contraprogramación inesperada, pero todo se resuelve bien, sin problemas. Los trabajadores asisten a las dos reuniones, la de la Junta y la del ministerio, y en esta última se alcanza un principio de acuerdo con el grupo inversor, que es el que este fin de semana se ha votado y se ha aprobado. Desde luego quedó semanas frenéticas y me imagino que, claro, los trabajadores, los representantes que lo han vivido en primera persona, para ellos mucho más. Guillermo, estábamos comentando antes que la otra alternativa, lo decía la ministra el fin de semana, era el concurso de acreedores. ¿Qué supone un concurso de acreedores? ¿De qué estamos hablando? Pues, Pilar, el concurso de acreedores es un procedimiento mercantil, mediante el cual tiene dos funciones, o bien acudir a una liquidación ordenada de la empresa, o acudir a buscar elementos a través de la quita y la espera, de reducción de la deuda y de los plazos de pago a los acreedores, para ver si es posible la viabilidad. Que, por un lado, estaríamos o liquidamos la mercantil, o hacemos una serie de elementos relacionados con la deuda para gestionarla y, evidentemente, hacer frente a los acreedores, y que la empresa pueda continuar con otro volumen de trabajo, respetando el pago de la deuda con los acreedores, respetando también el pago, por ejemplo, de esos acreedores, en este caso, parte de ellos serían los trabajadores, salarios pendientes, si es dentro de ese procedimiento dirigido, tanto liquidatorio como voluntario, pues, a pagar las despidos, pues, es un objeto que trata el concurso. En un procedimiento, por ejemplo, liquidatorio, Guillermo, como todo parecía apuntar, claro, eso que le supone a los trabajadores, en ese tiempo, ellos no cobran. Pues, todo depende de... en principio no, porque la idea que sí es a liquidar la sociedad, pues, lo que se va a ver qué deuda se va a hacer en un inventario, por decirlo así, de cuál es el activo, cuál es el pasivo que acreedores tenemos, y los trabajadores sí que tienen, con respecto al último mes de salario, sí que tienen un crédito privilegiado, pero el resto de elementos, si les deben más meses o si se va a proceder a la extinción de los contratos, no tendría ese crédito privilegiado. Ordenamos el activo, el pasivo, y luego hay una serie de créditos que tienen una prelación, un orden de créditos que la ley dice que hay que ir cubriendo, como, por ejemplo, obligaciones con préstamos hipotecarios, obligaciones con entidades bancarias, con la administración en relación a la agencia tributaria o con la seguridad social. Luego estaría este salario de los trabajadores del último mes y luego otra serie de créditos sin ese privilegio o menos privilegiados que se irían cubriendo en relación a que exista suficiente activo. En todo caso, mejor solución está. En estas dos semanas, desde que estallara de forma pública esta crisis de Siro, Junta y Gobierno, han mediado entre la empresa y los trabajadores, pero una y otra administración se han reprochado. Ana, ¿quién estaba ayudando más? Sí, todos celebran el acuerdo, pero hemos escuchado algún que otro reproche entre el Gobierno Nacional y el autonómico por la forma en la que unos y otros han actuado. Esto decía el portavoz del Ejecutivo Regional y la delegada del Gobierno al conocerse que había una solución, una posible solución a esta crisis. ¿Quién ha estado hablando con el inversor? Quien ha estado realizando los trabajos propios ha sido el Gobierno de España y por eso es el Gobierno de España quien tiene la oferta del inversor. Nosotros no estamos a las fotos, nosotros estamos a las soluciones. Ya lo han visto hoy y ya lo vieron ayer. Ayer hubo una reunión y ustedes no entraron a la reunión para hacer fotos. Hoy ha habido una reunión y tampoco ustedes han entrado a la reunión para hacer fotos, porque no se trata de quién se hace fotos, se trata de que podamos solucionar el problema. Bueno, pues esto ocurría la semana pasada, pero esta tarde la imagen va a ser otra. Sara Ayuso, Madrid, cuéntanos. Pues a las seis de la tarde, dentro de aproximadamente cinco horas, en el Ministerio de Industria se va a oficializar, como habéis dicho, el acuerdo que salva 1.700 empleos en Castilla y León, después de que ayer los trabajadores ratificaran ese plan de viabilidad para la empresa. Es prácticamente el punto y final a dos frenéticas semanas que se intensificaban el pasado martes, cuando la empresa anunció que no podía hacer frente a las nóminas del mes de mayo. Negociaciones que se aceleraron cuando el jueves, como hemos comentado, el Ministerio citó a los representantes de los trabajadores para presentarles la oferta de un nuevo inversor. La ministra Reyes Maroto, que ha estado muy presente en todo este proceso, va a presidir esta tarde la firma del acuerdo entre los sindicatos, los comités de empresa y los representantes de las empresas inversoras. Pero también van a estar presentes en este acto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el presidente de Ceralto, Siro, Juan Manuel González Serna, y también los alcaldes de las localidades afectadas, donde se encuentran ubicadas las factorías del gigante galletero. Gracias, Sara. Pues vamos a estar muy pendientes de esa reunión a las 6 de la tarde en Madrid. Y yo, el último minuto que tengo, quiero hacerle una pregunta a Alfredo. Alfredo, ¿sabéis cuándo vais a poder cobrar la nómina de mayo que está pendiente? Bueno, lo que nos trasladan desde tanto el Ministerio como desde la empresa es que la firma del acuerdo se va a poner lo que sea necesario en la caja para pagar las nóminas a los trabajadores. No olvidemos que tenemos unos salarios como los tenemos y vivimos al día. ¿Y recuperar la producción? ¿Qué puede ser en unos días? Esto es cuestión de días. Teníamos muy poca materia prima almacenada y la hemos gastado estos días para atender al servicio a nuestros clientes y no fallar. Y bueno, será cuestión de ir recuperando la confianza de los proveedores, que te vuelvan a servir materia prima y poner en funcionamiento las fábricas, que es a lo que nos dedicamos y lo que tenemos que hacer con la mayor celeridad posible. Pues Alfredo, Alfredo Alonso, presidente del Comité de Empresa de Aguilar, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen viaje y sobre todo, buen acuerdo. Y también vamos a despedirnos de Guillermo. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Que siempre nos resuelves las dudas que tenemos sobre estas materias laborales. Bueno, pues hace una semana hablábamos con algunos de los protagonistas del conflicto que se desataba en Siro y afortunadamente hoy podemos decir que hay acuerdo, que esta tarde se ratifica poniendo fin así a una crisis empresarial de uno de los grupos más importantes de la comunidad. Estaban en juego 1.700 empleos a los que el acuerdo que se firma esta tarde da estabilidad. Y hasta aquí nuestro programa. Llega hora. Vamos a ver, Cristina, cuéntanos, ¿qué vais a abordar hoy? Muy buenas tardes. Antes de nada, Pilar, celebramos por supuesto ese acuerdo con los trabajadores de Siro y nosotros nos metemos de lleno en un tema que nos afecta a ti y a toda la ciudadanía que nos están viendo. La subida libre de los precios de los carburantes. ¿Quién gana dinero con esta subida? Lo abordaremos por supuesto en nuestro tiempo de tertulia, como también hablaremos de dos nuevos posicionamientos del móvil de Esther López. Tenemos a nuestra compañera allí en las inmediaciones de Traspinedo y hablaremos de estos y otras cuestiones hoy, en este lunes, en Vamos a ver. Gracias, Cristina. Pues eso, sigan muy pegados a la pantalla. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos. Disfruten del día. Adiós.